Buena banda, ¿cómo estás? Espero que ande todo más que bien. Bienvenidos a otro Así Juega, papá. Como siempre, les traemos los posibles refuerzos de River reaccionados por mí en vivo. Así que hoy vamos a estar mostrándoles cómo juega Rodrigo Villagra. Volante central de ayer es hincha de River. La familia es toda gallina y por eso también está la chance de que el jugador ve con buenos ojos llegar a River antes que irse a jugar, por ejemplo, al fútbol de Dinamarca. Tiene una oferta de un club de allá por el 50% del pase, pero si River oferta, el jugador, claramente, el sentimiento pesa mucho más que la plata, vendría a jugar a River. Creo que hoy por hoy, como no está tan definida la posición de volante central, un Craneviter que no sabemos cómo está, un Aliendro que no es del gusto del técnico y un Fonseca que los dos amistosos no gustó para nada, creo que River ve con buenos ojos la incorporación de Rodrigo Villagra aprovechando también la lesión de Manuel Lanzini que sufrió un desgarro y va a estar entre 3 y 4 semanas afuera. Así que antes de arrancar con el video, quiero decirte a vos que te suscribas si todavía no estás suscrito, que me vayas un montón a seguir creciendo acá en YouTube, dándoles el mejor contenido siempre, poniendo me gusta, comentando, activando la campanita para no perderte ningún tipo de mi contenido, de mis videos acá en YouTube. Y te digo como siempre, seguime en Twitch, Santirisa19, que hacemos directos todas las noches hablando de lo que es la actualidad de River, mano a mano con la gente, ahora estoy en vivo, por eso con los auriculares me ven acá, cosa que en otros videos no. Y por favor te pido, seguime en Instagram. Estamos cerca de los 40.000 seguidores, un número récord, así que por favor te voy a estar dejando obviamente mis redes en la descripción. No te molesto más, gracias por ver, gracias por el aguante de siempre y ahora sí los dejo con el video cómo juega Rodrigo Villagra. Anticipa y sale jugando Rodrigo Villagra. Veremos si se completa la llegada a River. Volante central, de recuperación. Hoy River tiene a Kraneviter, que no sabemos cómo está. Y Fonseca para mí no es 5 de marca. Lindo, lindo cambio de frente. Acá en talleres contra boca. Ah, la asistencia rompiendo líneas a Santos, ¿no? Sí, Michael Santos era. Lo que tiene de bueno este pibe que es hincha de River, entonces ese plus de querer venir y jugar en River y que la familia también quiera que venga a River porque es hincha, suma un montón. Acá contra Argentino Junior, recupera. Ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno. Pará, 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 esta se ve de vuelta. Cuando son estas jugadas, chicos, hay que verlas de vuelta. Contra Argentino Junior. Recuperó, salió entre dos. Mete la finta con el cuerpo, saca uno y la tira larga. Muy denso pere, ¿no? Eso de jugar con el cuerpo, sacando las distancias, ¿no? De meter la finta, de ir y volver. Acá poniéndole un pase al Wynn. Pateando penales. Bien. Recuperando contra boca. Toca y va a buscar, ojo. Toca y va a buscar, ojo. Ojo, ojo. Tocó y fue a buscar Villagra y casi termina el gol. Interesante, che. Acá contra River. Uh, esa es la que había atajado Armani. Día que River perdió 2 a 1 en Córdoba. Cancha Lanús, otro pelotazo. Cambiando de frente. Recupera. Centro. Ay, terminó un gol, che. Terminó un gol. Ojo. Ojo. Contra Salvenzo. No, limpió el perrito barrio. Mirá, va el perrito barrio. En cara, en cara. Acá no pasa nadie, paso yo. Recupera y abre la pelota. De espalda pierde y vuelve a recuperar. Contra Barracas. Cancha de Tigres esto. También tiene proyección, ¿no? Porque ahí está de 8 y pase gol a Michael Santos. Recupera de vuelta contra Barracas. Esto es contra River. Casco duerme y Villagra recupera. Y habilita. Tiene eso, tiene eso. A ver, por acá lo que estamos viendo, chicos, es un 5. Para lo que es River de recuperar y trasladar o buscar a, en este caso, Solar y Barco, Coridio, quien esté. Mismo como vimos a Redondo en su momento, yo creo que tanto Redondo y Villagra podrían complementarse muy bien. Si no llega uno y termina llegando el otro, creo que en River van a andar bien cualquiera de los dos. Redondo, básicamente, la negociación está caída. Por Villagra puede haber algo. Están esperando esta oferta del club de Dinamarca. Para mí, si River acelera con una oferta, se termina haciendo. Villagra está incómodo en Talleres. No está entrenando, está apartado. Para mí es poner la plata y 2 más 2, 4. Ver si Talleres te pide algún que otro jugador en el medio. Pero lo podés terminar haciendo acá. Bueno, seguimos viendo los pases que pone Villagra. Misma asistencia que había puesto en cancha Argentino Junior. Contra Salmiento Junín. Otra vez contra River. A ver, agarra. Pelotazo filtrando a la espalda de Nacho Fernández. Y salía González Pires ahí. A mí me gusta, qué sé yo, chicos. Sí que no lo vimos todavía para tirar al arco. Mirá, recuperando. Yo creo que este tipo de jugadores siempre terminan rindiendo porque es muy de actitud, huevo, ir para adelante, metedor. Pero bueno, mirá. Ahí recuperó. Tocó y fue a buscar. No es un 5 posicional. Si tiene que trasladar, se manda para adelante. Sin problema. Cancha Newell. A ver, la pincha buscando al lateral. Otro cambio de frente. Nuevamente, cambio de frente. Y sale jugando. Cancha de Colón. Mete el cuerpo y recupera. Y bueno, gente. Ahí pasaron las mejores jugadas de Rodrigo Villagra. Lo que fue este 2023. Buenas actuaciones contra River y Boca. Un buen partido contra Argentino Junín también. Contra San Lorenzo. En el Clásico, digo. Es un 5 que puede ser 5 de marca o doble 5. Yo creo que para lo que es River puede andar y más que bien. Vamos a ver cómo se terminan desenvolviendo estas últimas semanas las negociaciones. El mercado de pases estamos a una semana del cierre. River a 6 días de arrancar la fecha 1 de la Copa de la Liga. Villagra hace 20 días está colgado básicamente en talleres porque quiere la venta. Recordemos que tuvo una venta frustrada al fútbol mexicano cuando River ya lo había querido. Ahora aparece el fútbol de Europa. Aparece River. No sé. Con esto de que River no tiene un doble 5 tan claro. Como les digo. Craneviter y sus posibles lesiones. Fonseca que tiene dos partidos y lo jugó mal. Alindro que no es del gusto del ET. Vamos por Villagra. Y si hay que poner jugadores en el medio. Pongamos jugadores en medio de la negociación. ¿Qué no usemos? Digo. Si hay que poner 7 millones de dólares. O hay que poner 4 millones. Y un jugador. Hagámoslo. River con talleres tiene buenas negociaciones. Recordemos Vigo. Recordemos Girotti. Digo. Habría que probar. No por ahí poner 10 millones como piden ellos. Si tratar de buscar un porcentaje del pase. Y tratar de cerrar una negociación. Que creo que a priori es muy buena para River. Porque para mí. La primera opción era Redondo. No se dio. Villagra no lo veo con malos ojos. A través de este video. Y sabiendo. Como les digo. A lo que juega River. Puede rendir. Y más que bien. Quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan sobre la posible llegada de Villagra? ¿Quieren buscar otros 5? Se habló en su momento de Redondo. Se habló de Fausto Vera. Creo que Redondo está más cerca de Alemania. Que de River. Creo que Fausto Vera está más cerca de Europa. Que de River. Sinceramente. No sé qué va a pasar con el volante central. Lo cierto es que tenemos. Kranemiter. Fonseca. Y Ariendro. ¿Te convence ese medio? Yo creo que sí o sí. Habría que poner fuerte por Villagra. Veremos qué pasa también con Rodríguez. El delantero uruguayo del Liverpool. Que ahora está en el Proolímpico. Las negociaciones que está teniendo River. En los últimos días. No sé. Sinceramente no sé qué va a pasar. Mañana va a haber en el canal. Un nuevo Noticias River Play. Así que como les digo siempre. Gracias por bancar el contenido. Hasta acá llegó otro. Así juega. Y esta vez pasó Rodrigo Villagra. Gente. Gracias por el aguante. No se olviden seguirme en todas las redes sociales. Darle me gusta. Comentar. Y suscribirte si no estás suscrito. Les mando un abrazo bien fuerte. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. Chau.